Última hora noticias de Estados Unidos de América. Biden se contradice al defender a su hijo Hunter tras el nombramiento de un abogado especial. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado su apoyo a su hijo Hunter Biden, quien está siendo investigado por presuntos delitos fiscales y financieros, a pesar de que el fiscal general, Merrick Garland, ha designado a un abogado especial para profundizar en la pesquisa. En una entrevista con la cadena ABC News el pasado mes de mayo, Biden afirmó que su hijo no ha hecho nada malo y que confía en que la investigación del Departamento de Justicia será justa y profesional. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con el hecho de que el fiscal federal en Delaware, David Wise, quien está a cargo del caso, ha solicitado y obtenido el estatus de abogado especial, lo que le otorga más poderes y autonomía para llevar a cabo su trabajo. Según Garland, Wise pidió ser nombrado como abogado especial porque considera que su investigación ha llegado a una etapa en la que debe continuar su labor con esa figura jurídica. El fiscal general agregó que las circunstancias extraordinarias relacionadas con el asunto justifican la designación de Wise, quien tendrá que elaborar un informe al final de la investigación, que se espera que sea hecho público. La investigación sobre Hunter Biden se centra en sus negocios en Ucrania y China, así como en sus declaraciones de impuestos. El hijo del presidente ha reconocido que está bajo investigación desde diciembre de 2020, pero ha negado haber cometido algún ilícito. Sin embargo, las negociaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad se han estancado y es probable que se celebre un juicio. La designación de Wise como abogado especial ha generado reacciones encontradas entre los legisladores. Los republicanos han aplaudido la medida y han exigido que se aclare la verdad sobre los tratos comerciales y las posibles influencias políticas de Hunter Biden. Los demócratas, por su parte, han cuestionado la necesidad de otorgarle ese estatus a Wise y han acusado a los republicanos de usar el caso como una estrategia electoral para dañar la imagen del presidente Biden. Y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.